Señores, y se arrece el panorama político al interno del PRM en la provincia de Sánchez Ramírez de cara al próximo proceso convencionario y desde ya algunas facciones están enfrentadas como Dauris Reyes nos cuenta desde la provincia de Sánchez Ramírez. ...a lo interno del partido revolucionario moderno en Sánchez Ramírez se encuentran divididas en apoyo a candidaturas presidenciales. Por ejemplo, el grupo de PRMistas que lidera el doctor Sadoc y Duarte respalda la candidatura presidencial del exmandatario Hipólito Mejía. Así quedó demostrado en su última reunión en esta provincia. Bueno, porque la mayoría de los candidatos que tenemos son potables, son queridos, son con liderazgo, no tienen tacha. Pero contrario a estos dirigentes, la militancia que dirige el excandidato a síndico de Cotuí, bienvenido a la sala, Ñeñe, promueve a Luis Abinader. Creo que Hipólito es un gran compañero, como es natural, pero entiendo que el tiempo es del compañero Luis Abinader, un hombre joven, capacitado, un hombre que está en condiciones. Estas acciones también se reflejan de cara al proceso interno de ese partido, que será llevado a cabo en la próxima semana. Y no se quedan a un lado los rencores políticos del pasado. Cambiaron el ayuntamiento por dos regidurías, dos regidurías y los PRMistas, que estamos todos en la calle, que están todos empleados, que esa gente humilde de este pueblo, no va a perdonar eso. El que hable de eso en contra mía no está haciendo algo positivo a favor del PRM. El PRM tenemos que protegernos uno a otro, porque vamos a necesitarnos para fines de enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana, porque en el 20 el PRM tiene que ser gobierno. Ahora ambos grupos a lo interno del PRM en esta localidad, llevan a sus mejores dirigentes a competir por los distintos cargos en esta institución política. Desde la provincia Sánchez Ramírez, Tauri Reyes, CDN.